Alejandro Perotti, atención Perotti, Perotti, cerca Maradona, sale el arqueo, Maradona, narco, pasó, no te va a Brindisi, puede ser, si le pega, fue Perotti Brindisi, ¡Goooooo! ¡La foca Brindisi! Foca 1, River 0, Miguel Ángel, Brindisi. Extraordinaria jugada de Maradona. Le decíamos a ustedes, Maradona, esta noche con mayor movilidad, una fruta que termina para la entrada de Perotti, Pidiól que se fue ante Maradona, Brindisi que la encuentra solo a punta tía, cuando algunos jugadores de River pedían posición adelantada de Maradona que había quedado detrás de la pelota. Noche de lluvia, noche inolvidable. En la bombonera, a pleno, se juega el primer clásico del año. Es el de las estrellas, y las que más brillan son las de Diego Armando Maradona y Miguel Ángel Brindisi, para iluminarlos a todos con su talento mágico y sus goles espectaculares. Noche de lluvia, noche inolvidable. Brindisi, atención, habilitado Brindisi, puede ser. Brindisi, le quiere pegar, le pegó, Brindisi, gol. Gol de boca Brindisi, boca 2, River 0, Miguel Ángel Brindisi. Un grave error de Pavoni, ya saben ustedes, Brindisi la pone como los que saben. Brindisi, se acercó, llegaba al cierre Tarantini, lo podía haber apurado. Sin embargo, antes de Tarantini, y antes que Pidiotu y Erancicara adelantándose un poco más, tocando suavemente, pone la pelota sobre la izquierda del árbol. Brindisi, picando Maradona, se va Córdoba por la derecha, solo, atención. Ahí Córdoba, cerca Maradona. Ahí va el cambio, buscando la atención. Lo dejo solo, Maradona solo, arco solo, le va a pegar, gola solo, le va a pegar, le pega. ¡Gol de boca Maradona! Boca Juniors 3, en el Ría Play 0. Gran jugada de Córdoba, dejó cuatro hombres en el camino, lo vio entrar a Maradona, le puso la pelota al número 10. Este, bajándola suavemente. Miremos ahora, cuando viene Pidiol, amaga, engancha sobre su derecha. Y ahora toca justo.